En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos... Bendiciones a todos los televidentes, radio oyentes e internautas que están en sintonía en este día domingo 9 de abril, cuando vamos a dar inicio a otro estudio más de la lección de la Escuela Sabática, bajo un nuevo título para esta semana, como es, ¿Quién podrá resistir? Prepárense hermanos, porque el Señor tiene un mensaje para nosotros esta semana, que es la nota tónica, la nota tónica de la Biblia. Ojalá que podamos estar con la actitud de querer realmente estar listos para cuando llegue este momento, cuando se hace esta pregunta, ¿Quién podrá resistir? Bueno hermanos, así nos introducimos y le agradecemos que nos permitan llegar hasta sus hogares con estos estudios. Mi hermano Angelo Barri, por la gracia de Dios, me acompaña otra vez para compartirles este estudio. ¿Cómo está hermano? Pastor, estamos bien. Esta es la semana donde usted, hermano, hermana, va a gritarle a todo lo que usted tenga cerca. Maranata, maranata. El Señor viene. Esta semana vamos a tratar el tema más apasionante de la Biblia. Por fin, el regreso de nuestro Salvador. Así que prepárense a decir maranata esta semana. Estamos recomendando, como siempre, cantar un canto y el himno o canto, como usted le quiera llamar, que me llega a la mente cuando hablamos de la venida de Cristo. Es un canto que desde pequeño me ha tocado. Se titula, Será al albor. Por ese canto, ese himno, es un precioso himno. Preguntando cuánto aún faltará, Señor, para que usted regrese. No quiero seguir hablando sin antes hacerte una amable invitación, querido hermana, hermana. Este ministerio es sostenido gracias a las diezmos ofrendas que usted pone en este ministerio. Le invitamos a que si usted está pensando donar, aquí abajo en la pantalla están los números, las formas como usted lo puede hacer. También puede llamar al número 214-881-4029 o en el WhatsApp al más 1-214-881-4029. Esas son las formas donde usted puede donar. Oye, esta es una buena semana. Y qué más, tanto más, como dice Pablo, cuando vemos que el fin está cerca. Nuestros recursos, puestos en la mano de Dios, harán grandes cosas para atraer nuevos miembros y nuevas personas que no podríamos llegar a menos que sea por las ondas como lo estamos haciendo en este ministerio. Yo, querida familia, también quisiera en la mañana de hoy leer el texto. Hoy siempre les recomiendo que lea su Biblia y hemos estado leyendo los textos que da el autor para memorizar. El de hoy lo encontramos en Tito 2.13 Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. No te olvides, dale dedito arriba, comparte la transmisión que será de gran bendición para otros. Así que vamos a orar para ver quién podrá resistir. Esa es la pregunta de esta semana. Le estamos pidiendo al Señor que nos dé una respuesta para ustedes y también para nosotros. Así que oremos. Padre, queremos agradecerle que usted ha visto en nosotros un tesoro que está dispuesto a regresar por nosotros. Y como usted nos ve, hizo ese sacrificio por nosotros, a nosotros nos toca estar preparado. Y queremos poder resistir hasta que usted venga por nosotros. Gracias por amarnos. Pedimos su bendición de su Espíritu Santo también con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Quién podrá resistir? Así el autor ha titulado la lección y tiene que ver con la venida del Señor. Sin duda, aquellas palabras que aparecen en el Apocalipsis vienen a la mente cuando dice ¿Y quién podrá permanecer en pie en el día de su venida? Hermanos y hermanas, el Señor quiere que nosotros estemos preparados para poder resistir ese momento glorioso porque está escrito que muchos no lo resistirán. Así que preparémonos para participar de esa gloria hermosa que generaremos cuando Jesús venga y no tener nosotros que, por no resistirla, ser consumidos por esa gloria. Así entonces nos disponemos de una vez al análisis del versículo de memoria, hermano Ángel. Bueno, ya lo acabamos de leer, pero vamos a volverlo a repetir. Acuérdense que así es como se llama el versículo de memoria. Vamos a ver si nos lo podemos aprender esta semana. Tito 2.13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando estaba estudiando esta semana, este texto me llenó de emoción porque nosotros somos una iglesia que estamos esperando un avenimiento. Y hermanos, no sé si es cuestión mía, pero yo quisiera que usted pense de lo menos que nosotros hablamos casi siempre es de ese avenimiento. Hablamos de muchas cosas y no son malas, pero siempre me gusta la historia y eso por eso comencé diciendo Maranata. Ese era el proclamar de los pioneros de esta iglesia. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo... Era una sola voz, era tanto el entusiasmo de ellos que contagiaron a todo ese mundo donde ellos vivían. Queridos, es una bendita esperanza, bienaventurada esperanza, feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Oh, hice un canto, oh, que será ver a Cristo. Dios, hermanos, yo espero ese momento y por eso todavía mi corazón late, Maranata, Cristo viene. Cuando leo, aguardando la esperanza bienaventurada, viene a mi mente aquel hombre que las escrituras registran que estaba allí en el templo y él esperaba, dice, la consolación de Israel. Y cuando tuvo al niño en sus brazos, ahí él miró, cumplida, su grande esperanza. Él esperaba, dice, la consolación de Israel. Y entonces Dios lo recompensó al tener en sus brazos al niño Jesús. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que los que esperen van a ser recompensados. Si usted espera la venida del Señor, tendrá la recompensa de mirarlo, y no solo mirarlo, sino también de irse para siempre estar con Él. Llama la atención que aguardando la esperanza, tiene esa connotación de estar a la expectativa, de estar siempre pendientes de que ese acontecimiento viene. Pero también quisiera hacer referencia a la expresión, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque si bien es cierto, la semana pasada cuando hablamos del Espíritu Santo, yo me referí a que el término Dios es un término que designa el título o el oficio de los que componen esa deidad. También me faltó haber dicho que ese término Dios define el carácter. El carácter del Padre, el carácter del Hijo, el carácter del Espíritu Santo. Y Pablo aquí dice, Jesús es el gran Dios y Salvador Jesucristo. Es interesante que cuando se habla del Espíritu Santo, Pedro dice, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y él está hablando del Espíritu Santo. Y ahora Pablo cuando habla de Jesús que va a venir, dice, Él es el gran Dios. Entonces, ¿por qué se refiere a ambos, al Espíritu Santo y a Jesús como Dios? Porque Dios es el nombre que la Deidad utiliza para dar a conocer su carácter. Y es un solo carácter el que manifiestan estas tres personas distintas. Ellas están unidas en un carácter, carácter divino. Pablo acá dice, es Jesús el que viene. Es el gran Dios y Salvador Jesucristo el que viene. Aguárdenlo, espérenlo, porque esa es la esperanza más dichosa que puede tener un cristiano. Y hoy cuando estamos en esta crisis, hermanos, cuando estamos en esta situación donde cada día se escuchan cosas que nunca habíamos escuchado, cada día se miran cosas que lo único que le hace a uno es levantar la cabeza y contemplar la redención que está cerca, hoy nosotros podemos, hermanos, saber que esta esperanza bienaventurada está más cerca que nunca y por lo tanto debemos vivir cada día esperándola. Yo cuando veo, es aguardando. Yo me pongo a pensar en un niño que su padre se ha ido y le dijo, regresaré. Pero el niño se lo cree tanto que todos los días él mira a la calle que está cerca de su casa esperando que ese sea el día cuando su papá cumpla la promesa que le hizo que va a regresar. Y veo a ese niño añelando poder lanzarse a los brazos de su padre porque él cree que su papá no le ha mentido. Bueno, hermanos, así yo veo esto de la venida de Cristo. Él no nos mintió. Él nos prometió que vendrá. Y como niños que le hemos creído, estemos todos los días, hermanos, esperándolo. No quitar esa mirada de ese momento glorioso que es inminente. Si algo nos hace verdaderos adventistas es que no sólo creemos en el segundo adventimiento, sino que lo esperamos todos los días. Eso es lo que nos hace adventistas. Y del séptimo día, ¿por qué guardamos el sábado? Pero básicamente es la creencia en el segundo adventimiento de Cristo lo que nos hace verdaderos adventistas. Y en ese sentido, el don de profecía se une para darnos más ánimo. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para contemplar la gran obra de la redención. La doctrina del segundo adventimiento es verdaderamente la nota tónica de las sagradas escrituras. Conflicto de los siglos, página 301. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la segunda venida de Cristo. Hermanos, ahí está para mí, personalmente, en la cúspide de este mensaje. Cristo viene. De hecho, el nombre de nosotros es eso. Cristo viene. El nombre donde nosotros descansamos es en la bendita esperanza del regreso de Cristo. Y así como dice el pastor, esperamos que los cielos se abran y de una vez y por todas contemplar a nuestro Salvador. Oh, qué día será ese. La nota tónica de las sagradas escrituras. Ahí está, como dice, el cherry del pastel. Cristo viene otra vez. Así que, hermanos, preparémonos para ese gran encuentro. Y ese será un regreso literal, dice la lección de este día. Es decir, no es algo simbólico, no, hermanos. Va a ser literal. Lo vamos a ver. Nombre, por ejemplo, hermano Ángelo, la promesa más bienaventurada de las escrituras, ya que ya dijimos que es la nota tónica, pero vamos a ver. Ay, hermanos, este texto usted lo conoce, lo ha leído tantas veces. Juan 14. No se turbe. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo para que usted lo tenga presente de nuevo. Permítame leer el 1 hasta el 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para quién. Para vosotros. Y si me fuera yo, os preparar el lugar, vendré otra vez. Y yo tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está, hermanos, una de las promesas más preciosas de la Biblia. No te entristezca. No te preocupe. Él volverá. Él volverá. Y nosotros estaremos con Él. Ahora sí. Para nunca separarnos. Pero también la Biblia ahí, el autor nos sugiere que leamos Segunda de Timoteo, Pastor. En Segunda de Timoteo también encontramos más sobre este punto de la bienaventurada esperanza de las Escrituras. Segunda de Timoteo 4.8 dice, Aquí el apóstol Pablo está seguro de que una corona le espera en aquel día glorioso cuando Cristo venga. Una corona dice que no se la va a dar solo a Él, sino también a todos los que amemos su venida. La pregunta es, ¿cómo es que se demuestra que uno ama la venida? Sin duda, hermanos, cuando uno está metido con el Señor cada día, en oración, en estudio de la Biblia, haciendo su obra, hablándole a otros hermanos de Jesús, eso es amar la venida de Él, entregarle prácticamente las facultades a su servicio. Pablo dice, aquellos que estén así van a recibir un premio. Serán coronados, dice, recibirán la corona de justicia. Es interesante que esto lo diga Él en el contexto de los juegos, los juegos de los griegos. Cuando, por ejemplo, los que practicaban la lucha, ellos se entregaban a esa pelea, y al mismo tiempo el atleta, él iba bien enfrascado en la carrera para lograr esa corona de laurel que les ponían. En ese contexto, Pablo dice, a mí me está guardada, dice, una corona también, porque yo como cristiano voy aquí peleando y voy también corriendo como atleta. Y por lo tanto me está guardada la corona. Pero es una corona de justicia, una corona que no es el laurel, que rápido se va a deteriorar. Es una corona que el Señor, dice, me tiene guardada y me va a dar. Hermanos, hay que amar la venida de Cristo, hay que de verdad hablar de este tema, hay que, hermanos y hermanas, prepararnos para encontrarnos con el Señor. El don de profecía, ¿cómo se une a esto? La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. La promesa que hizo el Salvador al despedirse en el monte de los olivos, de que volvería iluminó el porvenir para sus discípulos, al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podían apagar, ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, el aparecimiento en gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, le recordaba la resurrección que había de vivificarse cuando viniese el Señor. Eso está en el conflicto de los siglos, página 304. Aquí tenemos la esperanza que también nosotros guardamos cuando depositamos en las tumbas a nuestros seres queridos, cuando sufrimos, cuando tenemos persecución, cuando viene la tristeza. No te olvides, hermanos, Maranata, Cristo viene otra vez. ¿Y por qué son tan importantes, mis hermanos, los detalles de las profecías del regreso de Cristo, hermano? Vamos a leer Mateo 24, el capítulo insignia. Tu servidor se va a ir a Hebreos. Sí. Déjeme yo buscar Mateo 24. Ese es el capítulo insignia de los que esperamos el regreso de Cristo. Mateo 24, 30. Voy a leer. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces levantará todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Vamos a leer el 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí está, hermanos, también la señal. Esta, como decía el pastor, esto no es una señal simbólica. Es una señal literal. Nosotros veremos esta señal. ¿Y cuál es esa señal? Así como los pastores tuvieron su señal para saber cuándo Cristo nació. Así también nosotros tendremos la señal. Y la palabra de Dios en el libro de Lucas lo señala como la señal del Hijo del Hombre. Esa señal visible que nosotros, los que esperamos a Cristo, vamos a conocer. Hebreos 9, 28. Se une a esto y dice. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿A quién nada más va el Señor a salvar? A los que le esperan. Llamar la atención que diga, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y digo que llama la atención porque han tergiversado algunos cristianos esto de la venida del Señor. Que han presentado la venida de Cristo como en dos etapas. Han presentado la venida de Cristo viniendo a arrebatar, dicen ellos, a la iglesia. Y luego pasan siete años de tribulación y luego viene. Viene entonces ya para establecer aquí su reino, aquí en la tierra. Pero hermanos, la venida de Cristo no será en dos etapas. Será en una etapa. Es verdad que después de mil años, descenderá la nueva Jerusalén con Cristo y los redimidos adentro. Pero en la segunda venida, que es allí, la segunda venida la han dividido en dos etapas algunos. Ahí hermanos, solo viene en esa ocasión, salva a los que le esperan y se los lleva para estar con él. Yo solo quiero decirles que vale la pena esperar a Jesús y que no hay que perder esa esperanza. Esto de esperar viene de esperanza. Esto, hermanos, de estar esperando a Cristo es la mejor de las cosas que podemos hacer porque redundará en una gran felicidad para todos. Ojalá que no nos cansemos de esperar y que estemos listos para darle la bienvenida. El don de profecía, ¿cómo todavía se va a unir a esto? La doctrina de la conversión del mundo y del reino espiritual de Cristo no era sustentada por la iglesia apostólica. No fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi a principios del siglo XVIII. Como todos los demás errores, este también produjo malos resultados, infundía un sentimiento de confianza y seguridad mal fundado y llevó a muchos a descuidar la preparación necesaria para ir al encuentro de su Señor. Todavía seguimos leyendo en el conflicto de los siglos, pero ahora en la página 321. Ese ha sido siempre, ahora como decía el pastor, ese siempre ha sido la nota discordante. Hay una creencia, como dice el pastor, de que la venida de Cristo no es como nosotros la predicamos, sino que será un acto secreto. Eso pasaba también en el siglo XVIII. Y la gente se confundió, no creía eso y no le dieron importancia. Y no hicieron preparación para el regreso de Cristo Jesús. El Señor Jesús vendrá de una forma, no me voy a adelantar, en la semana lo vamos a ver, de una forma tan visible que dice la Biblia que todo ojo le verá. Y déjenme agregarle un pedazo aquí. Hasta los ciegos lo van a ver. Así que prepárese para ese encuentro. Y quiero terminar mi comentario recordándote esa palabra de nuestro pionero. Maranata, el Señor regresa. Creo que es un buen momento para pedir a Dios que nos ayude a mantenernos aguardando como Simeón lo hacía. Porque esta bienaventurada esperanza, hermanos, va a traer una gran felicidad. Como dije, oremos que el Señor nos ayude a mantener esta esperanza viva. Y cada día, hermanos, que se pueda percibir, que se pueda sentir que los pasos del Señor ya están acercándose para llevarnos al cielo. Vamos a orar en este momento, ¿qué les parece? Amado Padre, te damos gracias por presentar tu venida como la esperanza más dichosa del cristiano. Como la nota que le dé el tono a la música más hermosa en las Escrituras. Señor, pedimos que cuando esto suceda, cuando tú aparezcas, nosotros estemos, Señor, de verdad, listos para recibirte. En este mundo, Padre, hay muchas cosas que distraen y que apartan de este objetivo. Pero debemos tener siempre en mente que tú tienes una corona y que esa corona, tú nos la debes poner. Y si no estamos ahí, qué triste. Qué triste, Señor, porque nos perderemos de ese triunfo. Así que te rogamos que nos ayudes a perseverar. Que nos ayudes, Señor, a mantenernos esperando activamente. Tanto orando, estudiando, como predicando el Evangelio. Amén. Ayúdanos, Señor, de tal forma que cuando en las nubes de los cielos tú aparezcas, seamos nosotros de los que estemos ahí para darte la bienvenida. Amén. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Amén. Amén. Amén.